Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Ozge y Gokberk. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Gokberk de Mirsi, el carismático actor turco conocido por sus papeles en diversas series de televisión, ha sorprendido a sus seguidores al revelar que, en lugar de haberse separado de su pareja, se han casado en secreto. Esta inesperada noticia ha dejado a muchos fanáticos atónitos, ya que durante un tiempo se rumoreaba que la pareja había decidido tomar caminos diferentes. Durante varios meses, los rumores sobre la separación de Gokberk y su novia circularon en los medios y en las redes sociales. Muchos de sus seguidores expresaron su preocupación y tristeza ante la posibilidad de que su relación hubiera llegado a su fin. Sin embargo, el actor decidió romper el silencio y aclarar la situación. En una reciente entrevista, Gokberk admitió que, en realidad, nunca se separaron. Todo fue una táctica para mantener nuestra relación en privado. Decidimos engañar a todos y mantener nuestras vidas personales fuera del ojo público, confesó. La declaración sorprendió a muchos, pero también les dio un nuevo vistazo a la vida personal del actor. Gokberk explicó que tanto él como su pareja deseaban preservar su intimidad y disfrutar de su relación sin la presión de los medios. Nos amamos y queríamos proteger lo que teníamos. Así que, en lugar de hacer un anuncio sobre nuestra separación, decidimos mantenerlo en secreto y, finalmente, nos casamos, añadió con una sonrisa. El actor enfatizó que el matrimonio representa un nuevo capítulo en su vida. No solo es un compromiso formal, sino también una declaración de amor y confianza mutua. Para nosotros, es un paso importante que queríamos dar en privado, lejos de las miradas curiosas, afirmó. Gokberk también habló sobre lo que significa para él y su pareja el hecho de haber dado este paso juntos. Estamos emocionados por lo que nos depara el futuro. Nos sentimos muy afortunados de tenernos el uno al otro y de poder construir una vida juntos, expresó. Con esta revelación, Gokberk y su pareja están listos para comenzar una nueva etapa en su vida. Ahora podemos ser más abiertos sobre nuestra relación y compartir nuestra felicidad con el mundo, aunque de la manera que decidamos, mencionó. El actor también destacó la importancia de la comunicación y el respeto en una relación. Hemos aprendido mucho el uno del otro, y eso es lo que hace que nuestra relación sea tan especial. Nos apoyamos mutuamente en nuestros sueños y aspiraciones, compartió Gokberk. La noticia del matrimonio ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fanáticos de Gokberk han expresado su felicidad y apoyo a la pareja. No puedo creer que nos engañaron, pero estoy tan feliz por ustedes, comentó un seguidor. Otro añadió, felicidades, Gokberk. Espero que tengan una vida maravillosa juntos. Esta sorpresa ha fortalecido aún más la conexión entre el actor y sus seguidores, quienes han estado a su lado a lo largo de su carrera. A medida que Gokberk y su pareja se embarcan en esta nueva aventura, están llenos de expectativas y sueños para el futuro. Queremos disfrutar de cada momento juntos y construir recuerdos inolvidables. La vida es demasiado corta para no vivirla al máximo, concluyó el actor. Con su autenticidad y amor por su pareja, Gokberk de Mirzi ha demostrado que, a veces, las sorpresas más grandes pueden surgir de los lugares menos esperados. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero puede florecer incluso en medio de la confusión y el ruido del mundo exterior. La pareja está lista para enfrentar lo que venga, con la certeza de que están juntos en esto, y con la promesa de seguir disfrutando de su vida juntos, en la intimidad que tanto valoran. Gokberk de Mirzi, el carismático actor turco conocido por sus papeles en diversas series de televisión, ha sorprendido a sus seguidores al revelar que, en lugar de haberse separado de su pareja, se han casado en secreto. Esta inesperada noticia ha dejado a muchos fanáticos atónitos, ya que durante un tiempo se rumoreaba que la pareja había decidido tomar caminos diferentes. Durante varios meses, los rumores sobre la separación de Gokberk y su novia circularon en los medios y en las redes sociales. Muchos de sus seguidores expresaron su preocupación y tristeza ante la posibilidad de que su relación hubiera llegado a su fin. Sin embargo, el actor decidió romper el silencio y aclarar la situación. En una reciente entrevista, Gokberk admitió que, en realidad, nunca se separaron. Todo fue una táctica para mantener nuestra relación en privado. Decidimos engañar a todos y mantener nuestras vidas personales fuera del ojo público, confesó. La declaración sorprendió a muchos, pero también les dio un nuevo vistazo a la vida personal del actor. Gokberk explicó que tanto él como su pareja deseaban preservar su intimidad y disfrutar de su relación sin la presión de los medios. Nos amamos y queríamos proteger lo que teníamos. Así que, en lugar de hacer un anuncio sobre nuestra separación, decidimos mantenerlo en secreto y, finalmente, nos casamos, añadió con una sonrisa. El actor enfatizó que el matrimonio representa un nuevo capítulo en su vida. No solo es un compromiso formal, sino también una declaración de amor y confianza mutua. Para nosotros, es un paso importante que queríamos dar en privado, lejos de las miradas curiosas, afirmó. Gokberk también habló sobre lo que significa para él y su pareja el hecho de haber dado este paso juntos. Estamos emocionados por lo que nos depara el futuro. Nos sentimos muy afortunados de tenernos el uno al otro y de poder construir una vida juntos, expresó. Con esta revelación, Gokberk y su pareja están listos para comenzar una nueva etapa en su vida. Ahora podemos ser más abiertos sobre nuestra relación y compartir nuestra felicidad con el mundo, aunque de la manera que decidamos, mencionó. El actor también destacó la importancia de la comunicación y el respeto en una relación. Hemos aprendido mucho el uno del otro, y eso es lo que hace que nuestra relación sea tan especial. Nos apoyamos mutuamente en nuestros sueños y aspiraciones, compartió Gokberk. La noticia del matrimonio ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fanáticos de Gokberk han expresado su felicidad y apoyo a la pareja. No puedo creer que nos engañaron, pero estoy tan feliz por ustedes, comentó un seguidor. Otro añadió, felicidades, Gokberk. Espero que tengan una vida maravillosa juntos. Esta sorpresa ha fortalecido aún más la conexión entre el actor y sus seguidores, quienes han estado a su lado a lo largo de su carrera. El acto de mantener su relación en secreto ha creado una especie de misticismo alrededor de su vida personal, y muchos de sus fans han expresado su admiración por la forma en que han manejado su amor lejos de la atención mediática. A medida que Gokberk y su pareja se embarcan en esta nueva aventura, están llenos de expectativas y sueños para el futuro. Queremos disfrutar de cada momento juntos y construir recuerdos inolvidables. La vida es demasiado corta para no vivirla al máximo, concluyó el actor. Gokberk también mencionó que uno de sus objetivos es continuar trabajando en su carrera mientras mantiene un equilibrio con su vida personal. Quiero seguir creciendo como actor y explorar nuevos desafíos en la actuación, pero también quiero asegurarme de que mi relación siga siendo una prioridad, explicó. La capacidad de encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal es algo que él considera fundamental para su felicidad. El apoyo familiar ha sido un pilar importante para Gokberk y su pareja. Ambas familias han sido muy comprensivas y han respetado nuestra decisión de mantener nuestra relación en privado. Ellos entienden lo que significa para nosotros, destacó. Esta aceptación y apoyo han permitido que la pareja se sienta más segura y fortalecida en su amor. Gokberk también mencionó que, aunque han tenido que lidiar con la atención de los medios, el apoyo de su familia les ha dado la fuerza necesaria para permanecer juntos y enfocados en lo que realmente importa, su amor y su futuro juntos. Sabemos que podemos contar con ellos, y eso es invaluable, añadió. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.